La generación de contenido digital en Jalisco tendrá mayor proyección con el primer entrenamiento para la utilización de la herramienta gráfica Unreal Engine de Epic Games, utilizada en grandes producciones cinematográficas como The Matrix y Mandalorian. Alejandra Ríos Torres, directora del colectivo Arden, asociación civil y miembro de Amber, el estudio de videojuegos más grande en México, señala la importancia de esta industria que mueve la denominada economía naranja. Hay una demanda infinita de esta mano de obra especializada para poder acceder a estos proyectos que les llaman AAA o que son proyectos de millones de dólares que están en el mercado y no se pueden absorber actualmente en los estudios de Jalisco debido a que no hay suficientes personas entrenadas en este motor gráfico. Este entrenamiento para expertos en animación digital y realidad virtual servirá de bolsa de trabajo para quienes sean parte de este proceso. Las instalaciones de Ciudad Creativa Digital recibirán a los más de 200 animadores interesados en desarrollar proyectos en esta plataforma Unreal Engine, una de las más actuales en su tipo. Esto es lo que señala Antonio Salazar Gómez, director general de la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco. Con la guerra que se está en Europa, en Rusia, se están reacomodando los proyectos internacionales de demanda de generación de contenido en el mundo. México está haciendo un polo para traer nuevos proyectos, pero nos está demandando que el personal esté más calificado. En ese sentido, este centro de entrenamiento lo que viene es a fortalecer a los estudios locales para que puedan captar justamente esas oportunidades que se están dando actualmente en el sector y que se pueda mejorar el nivel de sueldo de los trabajadores que están o de los artistas que están en el sector creativo. Actualmente se nos dice que al menos en este motor gráfico, el Unreal, que es el centro de entrenamiento, pues hay una gran demanda y hacen falta profesionales. Entonces, pues es importante que invitemos y que capacitemos al mayor número de personal, de jóvenes artistas, estudiantes. Este año el gobierno estatal invertirá nueve millones de pesos para el desarrollo de la industria creativa digital y este entrenamiento forma parte de cuatro eventos de capacitación que se realizarán durante este año 2022. Con imágenes de Juan González para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndez.